¡Buenas noticias! 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 favoritos tiene muchas sorpresas para celebrar tu cumpleaños todo eso y muy muchos episodios liberados ya disponibles en Discovery Kids Plus ¿Quieres que los amigos favoritos de tu hijo le celebren el cumpleaños en Discovery Kids? ¡Va a ser perfecto! ¡Es súper fácil! Visita discoverykidsplus.com diagonal, celébrame y llena el formulario por lo menos una semana antes de su cumple, el día del cumpleaños durante la programación de Minibit Power Rockers, Peppa 44 Gatos o Ricky Zoom su nombre podrá salir en la pantalla los cumpleaños más divertidos y coloridos los celebramos del mejor modo en Discovery Kids ¿Qué te pasa? No es muy aterrador ¿Y este? Aburrido No tengo que ponerme quiero ser la bruja más aterradora de la ciudad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?